La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, María Elena Hernández de Covarrubias, en compañía de la representante del Gobierno del Estado en la delegación de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Guadalupe Saldaña, así como de la directora del DIF Los Cabos, María del Carmen Cerón, celebró el sexto Festival del Día de Reyes, donde poco más de 4.000 familias cabeñas se dieron cita para disfrutar del gran espectáculo, procurar la cercanía con la población, ser sensible de sus preocupaciones, así como conocer de cerca sus inquietudes y requerimientos es el principal objetivo de las giras de trabajo que todo el Gobierno del Estado emprende a lo largo y ancho de la entidad, por lo que estos festivales no son la excepción y en cada uno de ellos se atiende con gusto a todo aquel que se acerca con una solicitud, así lo aseguró la presidenta de la institución estatal. Agradecerle a los funcionarios municipales que hoy nos acompañan, estatales, a mi gran familia DIF que hace esto posible, a la gran familia de Valor Sudcaliforniano, pero principalmente a las familias, a todas las familias que esta tarde nos acompañan. Les voy a comentar que ya llevamos dos semanas recorriendo el Estado. El DIF estatal hace las fiestas para su gente. El día de hoy estamos aquí en Cabo San Lucas muy felices y muy contentos porque las instrucciones de nuestro gobernador Marcos Covarrubias es estar cercano a su gente y que ustedes se sientan parte de esta gran familia sudcaliforniana que todos conformamos. Por su parte, la representante del Gobierno del Estado en la delegación de Cabo San Lucas, Guadalupe Saldaña, reconoció el destacado trabajo que tanto el mandatario estatal Marcos Covarrubias Díaz Señor como la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Marielena Hernández de Covarrubias, han realizado en favor de los grupos más vulnerables del municipio de Los Cabos, comentando que dichas giras son muestra clara del cariño y atención que ambos brindan a la población. Señora Marielena, aquí en Baja California Sur, aquí en Cabo San Lucas, la queremos y queremos a la familia de nuestro gobernador. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este evento es un evento que se hace de mucho corazón para todos sus niños. Gracias a los papás que nos los trajeron esta tarde. Esto es con cariño para ustedes. Señora Marielena, bienvenida y le dejamos el micrófono y un aplauso muy fuerte para quien hace posible estos eventos. Muchas gracias. Por último, la primera dama ratificó el respaldo que todo el gobierno del estado brinda de manera incondicional a todas las familias subcalifornianas.